Pero no, darles un infinito agradecimiento por todo lo que aprendí realmente para una persona que viene de otra industria durante más de 20 años, como yo de la tecnología y saltar desde el año pasado o desde hace un par de años al tema del café, creyendo que esto era un asunto, como decía Julián, hecho más por tradición que conciencia, pues revolucionó muchísimo mi cabeza. Este curso me abrió los ojos, de pronto las últimas decisiones no aporté tanto, no pregunté tanto porque ha sido una esponja de conocimientos en este momento de cómo reorganizar toda mi cabeza, todas las ideas que tenía inicialmente y aplicarlas va a ser, digamos que otro proceso de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, tal vez dinero, pero que con mucha creatividad y mucho ingenio se pueden sacar adelante. Pero lo importante es tener esos conocimientos, esas herramientas básicas de por dónde se tiene que empezar a actuar. Y ya empecé a trasladar, digamos, este conocimiento a mis padres que son los que están allá en la finca y ese cambio de paradigma es complicado al principio, pero lo están entendiendo. Y sé que vamos por muy buen camino y esperemos que esto trascienda no solamente, digamos que a los que estamos aquí, sino a muchas más personas y que esta industria realmente se revolucione porque definitivamente, como dice Julián, es la forma en que se deben hacer las cosas. No es simplemente algo que se les ocurrió una locura de un día y ya está, no. Tiene todo el sentido. Cada sesión tiene un sentido muy grande y hay que sacarle el máximo provecho a todas estas enseñanzas. Entonces les agradezco muchísimo. Me voy con ganas de cacharrear, como decimos aquí en Colombia, de jugar con todas estas cosas.